La campaña Cuida San Roque es tuya engloba tareas de limpieza, jardinería y pintura exterior y se va a llevar a cabo con operarios de mantenimiento urbano y limpieza viaria. Este miércoles los operarios han vuelto a realizar labores por segundo y último día, día consecutivo en distintos puntos de la barriada de La Paz. Ayer martes inició esta campaña en esta barriada pero el objetivo es desarrollarla cada martes y miércoles en los distintos núcleos del municipio. Por otra parte y al unísono prosigue la limpieza y desinfección por espacios muy concurridos en todo el municipio. Dos de los espacios elegidos durante esa jornada han sido las inmediaciones del Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga centrándose en la entrada al mismo y el camino del almendral. En ambos casos la limpieza y desinfección se ha llevado a cabo con agua caliente a presión con cloro diluido pero en el colegio se ha realizado con manguera y en el camino del almendral a través de un camión cisterna. Estas operaciones tienen el objetivo de evitar en lo posible la permanencia del virus del COVID-19 en los lugares más concurridos por personas ya que está demostrado que puede estar activo sobre una superficie hasta dos horas desde que se produjo la contaminación. Cuida San Roque, es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque, limpieza viaria, recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque, es tuya. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!